Las pelotas de tenis se recubren con una tela compuesta de nylon y lana amarillo fosforito y se someten a una vulcanización para conseguir una mejor adherencia del material a la pelota. Eso supone un gran trabajo, como para que tú te lo pierdas. Vive un Roland Garros diferente en Eurosport, con Orange Televisión.